de las elecciones. Batalla política. En menos de 24 horas la lucha del presidente Trump por llenar lo más pronto posible la vacante de la jueza Ruth Bader Ginsburg ya tiene oposición dentro de su propio partido. Buenas tardes, por lo menos dos senadoras republicanas han dicho que no apoyan que se lleve un proceso de confirmación antes de las elecciones. Mientras Trump ya baraja varios nombres para su reemplazo, entre estos una jueza latina. Esta es nuestra principal noticia, y además este domingo. Ventaja para Biden. Si las elecciones fueran hoy, seis de cada diez latinos votaría por el candidato demócrata, mientras que menos de dos lo haría por el presidente Trump. Eso revela la nueva encuesta de Telemundo, NBC y el Wall Street Journal. La amenaza de Beta. Avanza lentamente hacia el Golfo de México, la tormenta Beta que se espera traiga una peligrosa marejada ciclónica, lluvias y hasta tornados. Y exigen su renuncia. Instalan en plena avenida de la Ciudad de México un campamento para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Están en contra de cómo el mandatario ha liderado la crisis del COVID-19. Noticias Telemundo con Vanessa Ock. La batalla por la silla de la magistrada Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo sube de tono. Hoy, una segunda senadora republicana dijo que no considerará a la persona que nomine el presidente Trump. Esto luego que el mandatario insistiera en que tan pronto como esta semana anunciará quién será su nominada que aseguró será una mujer. Alba Zamora nos presenta el panorama desde la capital del país. 48 horas después de su muerte su ausencia remece la política de Estados Unidos. El reemplazo de la jueza Ruth Bader Ginsburg desata una inevitable pugna dentro y fuera de los partidos y una carrera contra el reloj si se quiere llenar la vacante. Faltan 44 días para las elecciones presidenciales. Históricamente, la confirmación de un magistrado de la Corte Suprema toma al menos 42. Van a tener un efecto sumamente importante especialmente porque estas serán las elecciones más litigadas de toda la historia porque ya hay muchas peticiones en los tribunales sobre el correo postal y otras cosas más. Y bueno, eventualmente esas decisiones van a tener que llegar a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Y los ojos están en el Senado donde algunos republicanos como Lindsey Graham cambian la postura que tenían en 2016 y ahora dan el visto bueno a una votación antes de los comicios y en apoyo al presidente. Pero hoy, la senadora Lisa Murkowski de Alaska se unió a Susan Collins de Maine y rechazan tomar una decisión antes del 3 de noviembre. El nominado demócrata a la presidencia Joe Biden consideró que apresurar el nombramiento del próximo juez es un abuso de poder contra la Constitución mientras el mandatario sigue bombardeando de mensajes a sus seguidores. Su nueva consigna Mensaje que le habla la base conservadora de su partido decidida a fijar un reemplazo inmediato en el máximo tribunal del país. Abre, digamos, las compuertas para una pugna filosófica, política, jurídica con el tema del aborto y el caso emblemático de Roe vs Wade que data de 1973. Aquí se vive otra jornada de recordación de duelo, Vanessa, pero algo queda claro. En vida, Bader Ginsburg libró batallas históricas y con su muerte podría definir unas elecciones sin precedentes en Estados Unidos. Así las cosas. Aquí en la Corte Suprema vuelvo contigo. ¿Y a quiénes mira el presidente para ocupar la novena silla en la Corte Suprema? La primera en la lista sería Amy Coney Barrett, es jueza de la Corte de Apelaciones del Distrito 7, tiene 48 años de edad, fue profesora de leyes en la Universidad de Notre Dame y está en contra del aborto. También opcionada, Bárbara Lagoa, jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito 11, tiene 52 años de edad, es de descendencia latina, cubanoamericana y anteriormente sirvió en la Corte Suprema de la Florida. Y Alison Jones Rushing, es la jueza de la Corte de Apelaciones del Distrito 4, tiene apenas 37 años de edad, sería la magistrada más joven en servir en el Supremo, es la favorita de los evangélicos, fue nominada por Trump y tiene un historial de oponerse a los derechos de la comunidad LGBT. Pero la pugna por una posible nominación no se ha quedado en la capital federal. Este fin de semana, un grupo de manifestantes llegaron hasta la casa del líder del Senado, Mitch McConnell, en Louisville, Kentucky. Con consignas y carteles, criticaban a McConnell, quien tras lamentar la muerte de Ruth Butter Ginsburg, anunciaba que llevaría a votación a quien el presidente nominara para sustituir a la jueza. Al menos una persona fue arrestada. Mientras en el país, continúan las vigilias y muestras de respeto para la fallecida jueza Butter Ginsburg. En Washington, siguen depositando mensajes y flores frente al Tribunal Supremo. Hasta allí llegó hoy la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. En su natal, Nueva York, el edificio Empire State se vistió de azul por la magistrada y personas se congregaron frente a la Corte Suprema del Estado en su memoria. Eventos similares se llevaron a cabo en otras ciudades del país. Pasamos ahora a la última encuesta electoral hecha por NBC News, el periódico Wall Street Journal y Telemundo, realizada esta semana entre los votantes registrados. Y si las elecciones presidenciales fueran hoy, un 62% de los latinos votaría por la dupla demócrata de Joe Biden Kamala Harris, mientras que un 26% lo haría por el presidente Trump y su vicepresidente Mike Pence. Más reñida está la contienda entre los votantes no hispanos, ya que de ellos el 50% votaría por Biden Harris, mientras que el 45% lo haría por Trump Pence. Y aquí, un dato importante, porque entre los votantes latinos han mejorado la percepción de Trump en los últimos años. En el 2016, un 78% de los latinos tenía una impresión negativa de él y solo un 15% lo percibía de forma positiva. Cuatro años después, en el 2020, ese rechazo ha disminuido en un 22%. Es decir, de 10, dos personas lo miran con mejores ojos, aumentando también su porcentaje de aprobación. Ahora, un tema controversial y muy importante en estas elecciones, ¿cómo planean ejercer su derecho al voto? Más del 60% va a ir a las urnas a votar, mientras que el 31% lo hará por correo. Y en un último dato, sobre temas importantes que motivan a las personas a salir a votar, a los latinos específicamente, para el 41% lo más importante es la economía, para el 29% el cuidado médico, siendo el coronavirus y el derecho de los inmigrantes el 23% cada uno. Clases suspendidas y estudiantes en cuarentena ha sido una constante para muchas universidades que han intentado tener clases presenciales. Este cierre de planteles afecta a los negocios aledaños que hoy sufren pérdida de ganancias. Aunque algunas escuelas ya han abierto sus puertas para un porcentaje de estudiantes, los negocios siguen sufriendo por esta nueva realidad. Guadalupe Venegas nos cuenta más. El restaurante de Delia es de los más populares entre la comunidad universitaria del Colegio Occidental en el área de Los Ángeles. Incluso ofrecen un burrito especial para los estudiantes. Antes de la pandemia vendían hasta 1,500 por semana. Ahorita vendemos, vamos a decir que unos 300 burritos. Con las universidades cerradas o abiertas a una capacidad limitada, negocios como el de Delia han perdido gran parte de su clientela. Creo que el 80% de nuestra clientela viene del colegio. Y son miles las universidades en todo el país que han creado microeconomías dependientes de su funcionamiento. Hay más de 4,000 universidades a lo ancho de todo el país a las cuales acuden cerca de 20 millones de estudiantes. Para los negocios que las rodean antes era una ubicación ideal pero hoy sufren por la pandemia. en el área de Georgetown Juan ha perdido casi toda su clientela estudiantil y dice que su restaurante sobrevive gracias al apoyo de su arrendador. Hemos podido negociar nuestra renta por lo menos. En Georgetown estamos pagando menos de la mitad de la renta de lo que pagamos usualmente. Y otros como Adrián, quien tiene un restaurante en Ann Arbor, Michigan, ha cerrado sus puertas ya que el negocio no es sostenible en una ciudad donde una tercera parte de los habitantes eran estudiantes. Hemos estado cerrados desde... ya tiene casi seis meses pero no estamos solos, tenemos mucha compañía, hay muchos restaurantes que han cerrado. Y aunque la Universidad de Michigan ha reabierto para algunos estudiantes, hoy contribuye a los más de cuatro mil contagios en universidades del estado en los últimos diez días, por lo que una reapertura completa aún no se avecina. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Mientras tanto, en España, los residentes de la capital protestaron por las restricciones impuestas a los barrios con altas tasas de contagios de coronavirus. Los inconformes exigían que las medidas fueran para todos en la ciudad, al mismo tiempo que pedían la renuncia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Las restricciones que inician mañana afectan a unas 860 mil personas que sólo pueden salir de sus vecindarios para trabajar, estudiar o ir al médico. Mientras tanto, en Gran Bretaña se impondrán multas de hasta 13 mil dólares a los infectados o quienes sean seguidos como contacto cercano y no acaten la orden de aislamiento. La medida entrará en vigor la próxima semana. Allí se reportan cerca de 44 mil nuevos casos cada día. La pandemia nunca ha detenido por completo la inmigración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, pero sí disminuyó significativamente el flujo de personas con la ayuda de las medidas tomadas por los gobiernos de la región. Ahora, tras la flexibilización, se han disparado el número de quienes salen en busca del sueño americano. Jenny Corado tiene esta historia. A pesar de que fue a cuenta gotas, el flujo migratorio desde los países del Triángulo Norte no se detuvo durante el confinamiento obligado por la pandemia, pero este coyote asegura que a partir de agosto, cuando las medidas se relajaron y se permitió la movilidad, la migración aumentó. Antes, me llevaba 20, 25 personas, ahorita me estoy llevando 75, 80 personas. Este hombre, quien pidió ocultar su identidad porque se dedica a llevar personas hacia Estados Unidos, asegura que la crisis producida por la pandemia incentivó la migración irregular. A la gente no le importa lo que esté la pandemia, ya lo que ellos quieren llegar a Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Por un lado, la patrulla fronteriza de Estados Unidos indicó que aumentaron en un 70% las capturas en su frontera sur comparado con julio. Y por otro, los países del Triángulo Norte han visto más deportados. Guatemala reportó 1,346 deportaciones en agosto comparadas con las 786 de julio para un total de 13,000 en lo que va del año. Mientras, Honduras ha recibido 12,000 retornados y El Salvador sobre 4,000. Expertos aseguran que después de la pandemia el flujo de la migración hacia el norte empujada por la crisis económica seguirá incrementándose. O sea, no existen opciones laborales que les permitan cumplir con el acceso a los servicios básicos. Los analistas coinciden que la única manera de reducir la migración depende de que sus gobiernos apliquen políticas públicas que reduzcan el impacto negativo que ha producido la pandemia del nuevo coronavirus. En Quetzaltenango, Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Las bandas exteriores de la tormenta tropical Beta ya se dejan sentir con fuerza en las costas de Texas. El mar comenzó a golpear en la localidad de Galveston y varios muelles ya fueron rebasados por la altura del agua. Las autoridades han emitido una advertencia de marejadas para toda la costa de ese estado y también Luisiana. Se espera que Beta toque tierra el lunes en la tarde o el martes temprano. Precisamente, hoy se cumplen tres años del azote del huracán María a Puerto Rico, el evento natural más mortífero en el territorio estadounidense en los últimos 100 años. Al final, los expertos le atribuyeron más de 3.000 muertes. María devastó la isla y tuvo a miles sin servicio eléctrico por más de un año. Hoy aún existe gran frustración entre todos los isleños porque algunos residentes piensan que no se han logrado progresos reales en la modernización de la red eléctrica y la reconstrucción de los hogares. El incendio forestal que azota una gran parte de California creció a cerca de 100.000 acres, afianzándose así entre los grandes de la historia de ese estado. Las llamas continúan amenazando a comunidades del desierto y de la zona montañosa. Los bomberos esperan lograr avances con el cambio de las condiciones climáticas. Un grupo de manifestantes instaló un campamento en la Ciudad de México para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El movimiento ya desata polémicas, mientras el mandatario asegura que es una señal de que su gobierno está cambiando al país. Víctor Silva tiene este reporte. Unos rezan y otros lanzan consignas en contra del presidente. ¡Fuega López! Manifestantes del Frente Nacional Antiamblo tomaron la Avenida Juárez, una de las principales vialidades de la Ciudad de México. Instalaron un plantón con alrededor de 500 tiendas de campaña para exigir la renuncia del presidente López Obrador. Ha usado la ley a su favor de un modo hipócrita para poder concentrar todo el poder en su persona gradualmente. Aseguran que no están de acuerdo con su gobierno ni con la manera que ha manejado la crisis del COVID-19. La pandemia se ha manejado con las patas. 72 mil muertos lo dicen. ¡Y Pablo, el mejor presidente de la historia! El movimiento ya ha polarizado opiniones. Los seguidores de Obrador aseguran que no es una manifestación legítima. No podemos esperar un momento de dignidad de esta gente. Que paguen sus impuestos. Si no quieren a López Obrador que vengan a la revocación de mandato. Los manifestantes advierten que no piensan moverse de este lugar hasta recibir una respuesta del gobierno y que esperan personas provenientes de Chihuahua y de Chiapas. Por su parte, el presidente de México aseguró que están en su derecho de manifestarse y que el plantón es un signo de que su gobierno está cambiando las cosas. Están protestando los conservadores. Antes protestaba el pueblo. De acuerdo con el grupo, el plantón emula el movimiento encabezado por el mismo Andrés Manuel López Obrador en el 2006, cuando cerraron avenida reforma por el presunto fraude electoral. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Y en otras noticias, WhatsApp chino podrá continuar descargándose en los Estados Unidos al menos por ahora. Esto gracias a que una jueza bloqueó la orden del gobierno para prohibir la aplicación WeChat. La magistrada explicó que la administración Trump ha dado pocas pruebas que respalden que esa aplicación constituye un peligro para los usuarios estadounidenses. explicó además que existen medidas alternativas como vetar WeChat en los aparatos de gobierno. Las redes sociales son una herramienta indispensable para hacer negocios en el mundo actual y más en tiempos de pandemia. Por eso, un bloguero salvadoreño decidió apoyar a decenas de personas que están impulsando sus propias empresas tras quedar desempleados por la crisis económica. Samuel Arias nos tiene todos los detalles. Desde hace tres años, Rafael Asbun ha dedicado su blog la ruta del árabe a la gastronomía nacional e internacional. Pero eso cambió cuando vio el efecto de la pandemia en el país. Me estoy enfocando solo a emprendedores a apoyarlos a impulsar. Esto lo llevó a crear la campaña Se un héroe y consume local, usando el poder de sus redes sociales con la idea de ayudar a decenas de pequeños negocios que surgieron por necesidad en pleno coronavirus. Entre ellos, servicios de pastelería, comida rápida y gourmet. La creatividad se ha visto mucho en esta cuarentena y hemos visto nuevos emprendimientos. Y otro de los grandes beneficios de este esfuerzo tecnológico es que se está ayudando a muchos salvadoreños que perdieron sus empleos durante el encierro causado por la pandemia. Yo perdí mi empleo debido a que estaba en una empresa de arquitectura y pues separaron todos los proyectos. porque me salió una mejor oportunidad laboral y las contrataciones se suspendieron. Entonces, prácticamente me quedé desempleado. Lilian y Jeffrey se dedican a la elaboración de pasteles gourmet. Ellos dicen que el apoyo del blog con 12 mil seguidores ha sido determinante para que su negocio siga a flote. Y Rodrigo, quien creó un servicio de entrega y ha contratado a al menos 10 personas que también perdieron sus empleos. Durante esta pandemia la Ruta del Árabe nos apoyó mucho para que la gente pudiera conocer nuestro servicio de delivery. Y es que para este bloguero es tiempo de echarle una mano solidaria a los pequeños emprendimientos desde todas las plataformas digitales. Que ellos crezcan. Es una herramienta que está sirviendo para muchas familias para promocionarse y generar ingresos. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Seguimos y ha llegado el momento de los deportes y ya está aquí con nosotros Sammy Sadovnik para traernos toda la emoción deportiva. ¿Cómo estás, Sammy? Un gusto saludarte. Segunda fecha en la Liga Española, pero el primer partido para el campeón Real Madrid que había pospuesto el encuentro inaugural. Hoy se tuvo que ir hasta Anoeta para enfrentar a la Real Sociedad. Comenzando la defensa de su título, los locales desaprovecharon algunas opciones que pudieron concretar por medio de Alex Izaki y Barnechea. El Madrid tuvo también las suyas con el goleador Francescarín Benzema y Toni Kroos, que se encontraron con un excelente Alex Ramiro en la portería. La gran ovación se la llevó el chino David Silva, que ingresó en el segundo tiempo, reapareciendo 10 años después de su último partido en la Liga Española, luego de su exitoso paso por el Manchester City, donde ganó cuatro títulos de la Liga Premier. Segunda fecha de la Liga Premier, justamente en Stanford Bridge, Hoy el Chelsea recibió el campeón Liverpool, que tuvo una gran figura, el senegalés Sadio Mané, que con dos goles liquidó el partido. Los Blues perdieron por expulsión a su defensa Christensen al final del primer tiempo y en donde debutó el español Thiago Alcántara, llegado esta semana procedente del Bayern Múnich. Todas las miradas estuvieron en el portero español Kepa, que cometió un grosero error que significó el gol de la victoria del campeón que sumó su segundo triunfo en el campeonato. Nos vamos a Italia, el Napoli, con el portero colombiano David Ospina y el mexicano Irwin Lozano de titulares, comenzó la Serie A con una victoria 2 a 0 en Ennio Tardini de Parma, gracias a los goles del belga Martens y Lorenzo Insigne, que remató un disparo de la Chucky Lozano, despejado por el arquero rival. La novedad fue que el gobierno italiano autorizó la presencia de unos mil espectadores en las tribunas. Lozano jugó 84 minutos, reemplazado por Politano. Y cerramos con el sloveno Tadej Pogacar, que mañana cumplirá 22 años y que ingresó al libro de oro al ganar por primera vez el mítico Tour de France. Pogacar se convirtió además en el segundo ciclista más joven de la historia en vestirse de amarillo desde 1904, cuando el francés Henri Cornet con casi 20 años en aquella ocasión lo ganó. Acompañaron a Pogacar en el podio su compatriota Primoz Roglic, que terminó segundo y el australiano Richie Porte tercero en el podio. Lo resumimos esta noche, por supuesto, como es habitual, como todos los domingos en Zona Mixta. Los esperamos. Muchísimas gracias, Sammy. Gracias. Qué bien, 21 años, jovencito. Nada, jovencito, desde 1904. Qué barbaridad. Bueno, y les cuento que cientos de peatones quedaron sorprendidos frente a la Catedral de Notre Dame en París. Y es que equipos de carpinteros que trabajan en su reconstrucción emplearon técnicas medievales para hacer una estructura similar a la devorada por el incendio el año pasado. Se dijo que la reconstrucción de este ícono arquitectónico se hará respetando la forma original del inmueble. Por supuesto, muy importante. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias.